¿Qué es el panorama político y sociológico? Y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Señor Barnaby, un placer para mí, de verdad, que además nos abrió las puertas de un lugar muy especial, de su casa, en época de pandemia, pero gracias por eso, porque es muy importante contar con voces calificadas. Para mí es un honor recibirles, muchísimas gracias. Gracias por usar el tapabocas, es importante. Gracias por permitirme no usarlo para la entrevista, pero tenemos una buena distancia que nos cuida a los dos. Muchas gracias. Bueno, Venezuela es un país complicado a nivel político en este momento. Quizás lo que menos hay es confianza de la gente hacia los dirigentes en general, no solamente del lado del chavismo, no solamente del lado de la oposición. ¿Cómo evaluar lo que se está viviendo en este momento, además sumándole el escenario de pandemia que pareciera que normalizó mucho más la crisis de Venezuela? Sí, bueno, me gustaría presentarles un concepto con el cual yo he trabajado toda mi vida académica, que es sobre el cual yo hago investigación, que es el concepto de capital social. El capital social es el tendido de redes de relaciones dentro de una sociedad, que puede ser negativo cuando se trata de redes de relaciones amorales o de mafia o de familismo, o puede ser positivo cuando son redes de relaciones basadas en la confianza interpersonales, en la confianza en las instituciones, en la búsqueda de esas relaciones para el desarrollo de la sociedad. En el caso venezolano, se ha medido el capital social desde 1973 hasta la fecha, y Venezuela hasta el año 2000 iba presentando un muy lento, muy paulatino ascenso en la confianza interpersonal, en la confianza en las instituciones y en la confianza hacia los líderes, con oscilaciones. Pero con todo y que iba subiendo, Venezuela siempre fue uno de los países con menor confianza interpersonal del mundo. En el año 73, cuando se hizo la primera medición, fue de apenas 6%. Y en el año 2000, cuando ya se suponía que había una consolidación democrática, a duras penas llegaba a 16%. Es decir, en la sociedad venezolana hay una base para la desconfianza. Lo que nosotros estamos viviendo es una reversión en esa confianza que se había generado durante el periodo democrático, que se había medido, y que a partir del ascenso del chavismo como proyecto, como sistema, la confianza que si bien siguió subiendo un poco más, luego comienza a bajar. ¿Qué genera esa ruptura? Bueno, la ruptura la genera lo mismo que generaba las rupturas de la confianza en lo que está mal llamado como una cuarta república, que es la incapacidad de los líderes de cumplir sus promesas electorales, básicamente. ¿Qué pasó en el chavismo? Como en el chavismo, los primeros años, se produjo una especie de narcosis, porque la gente, a través de lo que fue la promulgación de esa nueva constitución, más las misiones, consideraba que Venezuela se estaba, o el gobierno, perdón, venezolano, se estaba acercando de una manera cada más real, cada vez más tangible al ciudadano común, a la persona que tiene las mayores necesidades. Sin embargo, una vez que se termina el capítulo, cuando el gobierno pierde la elección para el referéndum de la constitución, el cambio de la constitución, de ahí en adelante comienza un declive muy severo en cuanto a la confianza del venezolano hacia el sistema político imperante. Ese sistema político imperante se comenzó a hacer cada vez más restrictivo, más represivo, y bueno, se produce un conjunto de quiebres con respecto a la relación entre el sistema político chavista y la sociedad venezolana. Pero al mismo tiempo comienza el ascenso de la dirigencia opositora, en la cual se busca en distintas elecciones el aumento del rescate de la sociedad civil por parte de la oposición o de líderes opositores, y eso tiene un culmen en el año 2019, donde todas las esperanzas se sitúan alrededor de una persona relativamente hasta ese momento poco conocida en la política, un diputado, que es Juan Guaidó, quien asume la presidencia interina, un poco por clamor popular, un poco por autoconvicción, y él encarna la promesa de producir una ruptura definitiva con el sistema político imperante. ¿Qué originó que Juan Guaidó tuviera un efecto, y usted además utilizó ese término en otra entrevista con el diario tal cual, de estrella fugaz? Porque ese mantra, además que él usó del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, se fumó, no solamente de la esperanza, sino que él se vio atrapado también y no lo pudo ejecutar, ni siquiera creo yo, y es una opinión personal, quizás voy a ser un poco incómoda, creo que nunca arrancó, nunca lo pudo empezar a ejecutar. Bueno, muchas gracias por recordar esa entrevista. Bueno, lo que pasó con él es que él se tenía que debatir entre sus lealtades personales y políticas al partido al cual él pertenece, aunque según él ha renunciado o había renunciado posteriormente, pero en realidad no. O sea, porque hay veces que se llevan a cabo en política ciertos actos que son simbólicos, que son públicos, como por ejemplo una renuncia que fue tardía, pero él en ningún momento rompió sus relaciones con el líder de ese partido que es Leopoldo López. Claro, que era la directriz. Y que sigue siéndolo, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que ocurre con él como estrella fugaz es porque el periodo real de liderazgo de Juan Guaidó duró solamente desde ese enero hasta abril de ese mismo año, el 2019, donde ahí en ese periodo se encarnó, como bien lo señala, el mantra de los tres pasos y además una figura que fue reconocida verbalmente en términos diplomáticos por muchos países, pero fue un reconocimiento solamente verbal. No todos esos países suscribieron todas las sanciones y no todas las sanciones eran sanciones destinadas al sistema político, sino a algunos de sus actores o de sus empresas o de sus transacciones. Pero esas sanciones no las apoyaron todos estos países, ¿no? Entonces, bueno, fue un apoyo más bien verbal, más bien diplomático, pero fue diplomático de palabra porque la mayor parte de esos países no rompió relaciones con Venezuela. Incluso la Unión Europea en su conjunto nunca lo reconoció como presidente. No, no lo reconoció y además se mantuvo la representación diplomática de ambos países, es decir, de Venezuela con cada uno de esos países y de cada uno de esos países con Venezuela. Entonces, realmente no es que hubo un apoyo diplomático real porque fueron apenas cinco países los que cerraron embajadas en Venezuela, principalmente Estados Unidos. Pero el resto de los países mantuvo y mantiene la relación con el gobierno venezolano. Ahora, ¿cómo recomponer justamente ese mapa político, el mapa de las instituciones que además han perdido esa majestad que uno podía ver antes, por ejemplo, de la Asamblea Nacional? Ya todos sabemos en qué se convirtió la Asamblea Nacional. Pero, ¿cómo recuperar esto tomando en cuenta que el ciudadano no ve ciertamente el fruto de tener dos presidentes, dos asambleas, dos tribunales y un largo etcétera de instituciones que desdibujó básicamente la república? ¿Cómo moverse en un país así? Sí, bueno, creo que hay que tomar también de vuelta algunos conceptos. Uno de ellos es el de el hegemón, el sistema hegemónico. Un sistema hegemónico es un sistema de miles de brazos pero de una sola cabeza porque todas las órdenes emanan de un solo sitio, de un solo punto, que es la cúpula del poder, y tiene una gran cantidad de ejecutoria. Sin embargo, aquí también hay que aplicar una frase de Humberto Maturana. Todo lo dicho está dicho por ahí, ese alguien tiene su historia. Mi forma de entender la política es a través del concepto de la escuela de pensamiento de la real política, de la política realista. La política realista, a diferencia de otras escuelas de pensamiento político, hace evaluaciones a partir de los resultados y no de las intenciones. De tal manera de que para mí, yo lo que evalúo en la política es quien tiene el poder real y no quien tiene el poder simbólico o el poder de yure. Durante toda la actuación de la Asamblea Nacional del 2015 al 2019, bueno, fueron los periodos de la elección de la Asamblea, realmente la Asamblea nunca tuvo poder. De tal manera que nosotros fuimos con una gran ilusión a las elecciones del 2015 y se obtuvo dos tercios de la cantidad de diputados, con lo cual se hacía una mayoría calificada por la oposición, bueno, inmediatamente el resto de los poderes hegemónicos lo que hicieron fue desconocer la elección de ciertos diputados de origen indígena, con lo cual se perdía la mayoría calificada y adicionalmente se declaró a la Asamblea Nacional en desacato, de tal manera de que durante ese quinquenio la Asamblea Nacional estaba inhabilitada a actuar. Entonces, si usted me pregunta a mí si existe un cambio real, porque ahorita la Asamblea sea completamente chavista, o sea, haya sido votada para constituir una nueva Asamblea y que sea totalmente proclive al gobierno nacional, le digo que no hay ninguna diferencia, hay una diferencia de forma, pero no de fondo. O sea, esto es un sistema hegemónico sumamente aferrado al poder y que está soportado en el poder básicamente por el estamento militar. Este es un sistema militar, militar de izquierda radical, en sus proclamas, en sus discursos, pero es militar con dos sistemas económicos desde el punto de vista de la praxis. Entonces, esto no es un sistema político civil, de tal manera de que cualquier análisis que se quiera hacer desde el punto de vista civil, pues carece de qué es lo que lo mantiene, lo que lo mantiene el poder son los militares. Y evidentemente pensar, y esto del lado de la acera de los políticos, de las estrategias, de los planteamientos que se le hacen a la sociedad, evidentemente pensar que un gobierno con este tipo de conducta pueda pretenderse que salga con elecciones pudiera ser un escenario utópico, más allá que nadie quiere un escenario ni de invasión, aunque también se ha planteado, de sanciones que pareciera que asfixian más a la gente que a los propios involucrados, más allá que se quiera determinar la comisión de delitos de lesa humanidad y todo este tema. Pero pensar que un gobierno militarista, en este caso, pueda salir con elecciones o pueda pensarse que puede haber condiciones óptimas es utópico totalmente, o se puede llegar a algún tipo de acuerdo que lo sienta en la mesa como debe ser. Eso me permite retomar la pregunta que usted me hace, voy a tratar de juntar las dos. Cuando se ha perdido por completo la confianza en las instituciones, en las instituciones políticas, en todas las instituciones que antes conformaban un gobierno civil, hay que entender dos cosas. Primero, lo que usted plantea es extremadamente importante. O sea, los sistemas militares no salen con elecciones civiles. Eso no tiene ningún sentido pensarlo. Pero sí se puede movilizar, y mucho, si los partidos políticos se reforman, se reconfiguran, se rehacen. Si los partidos políticos son capaces de desterrar a sus propios dictadores suelos, porque tenemos que recordar que algunos de los partidos políticos importantes, más allá de la judicialización a la que fueron sometidas en los últimos años con la imposición de ciertas juntas directivas que son afectadas al gobierno, esos partidos políticos de fondo mantienen muchos dictadores suelos dentro de esos partidos. Entonces, yo creo profundamente, y lo digo y trato de decirlo en todas y cada una de las entrevistas que tengo el honor de hacer, si hay algo en lo que yo creo realmente es en la juventud venezolana, como usted y como mis estudiantes, porque realmente yo creo que son los que mejor entienden los nuevos tiempos. De tal manera que yo quisiera que esa comprensión de los nuevos tiempos, de la tecnología, del mundo en el cual nosotros estamos, se lleve a los partidos políticos. Desfenestren a todos estos caudillos y dictadores suelos, o funden nuevos partidos políticos, porque los partidos políticos son las maneras más naturales de ir movilizando fuerzas sociales de manera ordenada, coordinada y sistemática. Para mí es muy importante recordar en ese sentido la historia del anterior partido político Acción Democrática, al cual es mucho lo que se le debe en lo bueno y en lo malo, pero hay algo en lo cual nadie puede dudar. No había un pequeñísimo pueblo en este país que no hubiese tenido una casa de acción democrática. Por esa razón es que se pudo llevar adelante los movimientos sociales que empujaron la caída de una dictadura militar en el siglo XX, de hecho de dos. Entonces, creo que es importante tratar de entender cuál es el rol de cuáles instituciones son las que pueden hacer algo por la sociedad venezolana. Y yo apunto a una refundación, reconfiguración de los partidos políticos y ni hablar de intentar mantener lo más vivas posibles las universidades, que puede que estén viviendo su peor momento histórico en los 300 años de que se fundó la Universidad Central de Venezuela, de ahí en adelante, pero las universidades siempre trascienden a los sistemas políticos. Así que hay que tratar de que las universidades sobrevivan y de que se funden nuevos partidos políticos. También que así sea, doctor Barnaghi, complacida de verdad de esta conversación. Lástima que el tiempo pasa muy rápido, pero siempre es bueno escuchar y plantearle a nuestra audiencia visiones diferentes, visiones de personas que siguen aquí. Yo siempre rescato que en Venezuela hay muchísima gente valiosa, muchísima gente inteligente que sigue, no todo está perdido. Y bueno, si decidimos estar aquí hay que hacerlo bien. Yo creo que eso yo también lo agradezco también a usted, a su equipo de trabajo, que también siguen en Venezuela con lo difícil que es hacer periodismo, con lo difícil que es mantener vivo y presente lo que es el himno de la Universidad Simón Bolívar, la ciencia, la conciencia y la verdad. A ustedes los periodistas, pues les ha tocado una tarea, pues nada fácil, que es mantener la verdad viva, presente y visible para todos los demás. Así que muchas gracias a usted. Gracias a usted. Estábamos conversando con el doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Barnaghi. Como siempre, complacida de que me acompañen. Arroba Stenings, son mis redes sociales. Arroba Impacto.be, las de la casa. Nos vemos el próximo domingo. Arroba Impacto.be, las de la casa. 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 Arroba Impacto.be, las de la casa.